Buena Gaita Neguito Borja Siempre aquí en el corazón Nuestro gran amigo Neguito Borja Genio y figura Del factor venezolano Ahí tienen pues Poniéndole sabor Cuando le pone al tema Amor y cariño Emociona Pero cuando le pone sabor y ritmo Emociona para bailar y para disfrutar Abogado Luis Ramos Profesor universitario Además experto en derecho Administrativo Por cierto abogado defensor Del ex magistrado El Tribunal Supremo de Justicia Luis Aponte Aponte El Adio Aponte Aponte El Adio perdón Luis El Adio será El Adio Aponte Aponte Que es prófugo Prófugo no No Se fue con sus derechos Pero no Él se fue normal Normal Estado de Miami Y él no fue destituido Esa es una mentira Que se le ha dado al país Él no fue destituido Porque él solicitó su jubilación El Adio Aponte Aponte Vive en Miami En los Estados Unidos Vive en Washington Y Orlando Y usted es su abogado Y soy su abogado Y soy su apoderado En la república También fue abogado De Rodríguez Chacín No El abogado es Gastón Salvia Gastón Salvia Perdón Rodríguez Chacín no Soy abogado de José María Navarro Es gobernador del estado Y del magistrado Que también está fuera del país Él está fuera del país Tengo unos cuantos Trabajando Defendidos fuera del país Sí tengo Son muchos Son muchos Son muchos Caramba Tiene que viajar mucho Paz Viaja bastante Luis Ramos Estamos hablando Del tema político En Venezuela Y le hacía una pregunta Porque yo El doctor decía Hay un árbitro electoral Sobre el cual se ha dicho De todo Y sin embargo Bueno Ahí tiene una asamblea nacional Mayoritariamente opositora Porque tuvieron los votos Y el árbitro dijo Son votos válidos Ganaron Perfecto Y usted me habla Y me insiste en que El ente electoral No quiere que se haga El revocatorio Pero acaban de anunciar La fecha Y van a recoger La firma Y la oposición dijo Nos vamos a cometer El error De tiempos pasados Cuando Nos ausentábamos Y dejamos espacio Para que el otro Lo ocupe Vamos a los tres días A recoger El 20% De la firma Entonces como que El ente electoral Dice que no hay revocatorio Muy sencillo Yo estoy aquí En tu programa Hablando con toda libertad Y eso Nada quiere decir Que aquí hay libertad De expresión Porque no es absoluta No Es que la libertad De expresión Tú no me la puedes limitar No, no, no El referéndose No, no, perdón doctor Un momento Usted es abogado Yo soy periodista Pero ninguna libertad Es absoluta Porque Si esa libertad Que usted tiene Viola al otro Claro Porque si usted viene Y me llama a mi ladrón O yo lo llamo a usted ladrón Esa libertad Tiene consecuencias Pero déjame cometer El delito Para que tú me juzgues No Déjame cometer El delito Para que me juzgues No me prejuzgues El delito Es lo que pasa Y tú eres periodista El periodista Saca una información Tiene una fuente De información Y viene Y se la prohíbe Le prohíben A los medios De comunicación Por decir algo Y para caer Al fondo del tema Este Tiene una censura Previa a un medio De comunicación Por decir impreso Simplemente No le suministran Los dólares No puede comprar El papel No puede producir Y están cerrados Los medios de comunicación Pero es que ya Los medios de comunicación No hay que darle dólares Para el papel Los venden en Bolivia Ahora voy Ok pero vamos Con el tema revocatorio Porque el Bolivia Aquí Siéntase libre Para darle el programa Aquí se ha convocado Aquí hay una libertad Relativa Aquí se ha convocado A un referendo revocatorio Y me haces ver Que eso Está cumpliendo El Consejo Nacional Electoral Eso es mentira No Eso es mentira ¿Por qué? Primero Quien tenía que irse Se va a recoger la firma Para activar El referendo revocatorio No tenían que ser Los partidos políticos Tenía que ser El mismo Consejo Nacional Electoral Colocar las máquinas Fueran allí La gente A solicitar Y votar Para solicitar Y activar El referendo Primer punto Porque es el mejor Sistema electoral Del mundo Segundo punto Donde tú Me dices Que ya se colocaron Al día 26, 27, 28 Del próximo mes De octubre Y te parece muy bien Cuando eso es una burla Del país ¿Por qué? Pues una burla Del país Porque eso tenía Que ser Ya Tú no me puedes Colocar y alargarlo Cuando a ti Perdóname la palabra Te dé la gana ¿Entonces la MUD Se está burlando Del país? No, la MUD no Perdóname El Consejo Nacional Electoral Si el Consejo Se burla ¿Verdad? De los venezolanos ¿Por qué la MUD Conecta esa burla? Y dice Vamos a participar En la burla No, perdóname Perdóname la MUD Está llamando a participar En lo que tú calificas Como una burla Es una burla Por eso Lo que pasa es que la MUD Va a ir Y va a participar A la burla Perdóname Allí a recoger esa fe Por eso La MUD está llamando El país A participar en la burla Porque el gobierno Pretende Con el Consejo Nacional Electoral Con esas cuatro rectoras Burlar los derechos Políticos De los venezolanos Y allí se va a ir Pero podemos sacar Una conclusión Doctor La MUD está llamando A los venezolanos A participar en una burla No Es tu conclusión No, pero que usted Me está diciendo Si esto es una burla Es una burla Vamos a participar Es una burla Del Consejo Nacional Electoral No es la MUD Es del Consejo Es violación De la ley De la Constitución Pregunto doctor Para entender La jornada De finales de octubre Para recoger El 20% De la firma Para activar Revocatorio Es una jornada Pudo ser esta semana Pero es una burla Ese año Perdóname Es una violación A la ley Por eso Es una burla Ese evento Ese evento No, perdón En la convocatoria La fecha De la convocatoria Es una burla Por supuesto Es violación A la Constitución O sea que los venezolanos Pueden decir No voy para ese evento Porque me voy a sentir burlado No, no No voy a ir a una burla Eso es lo que quiere el gobierno Y es lo que quiere El Consejo Nacional Electoral Eso lo está diciendo usted doctor Correcto Pero están burlando La Constitución Porque ellos pudieron Haber convocado En vez de ser el 26 En vez de ser el 27 Y en vez de ser el 28 A los 15 días A la semana siguiente Esa es la fecha Correcto Y allí se va a ir Hay que ir Y ahí claro que ir Hay que ir Ahora eso tiene un Para Precisamente para detener Esa burla Ahora eso tiene Para cambiar esos poderes Doctor eso tiene Una característica Muy particular Por ejemplo Se está hablando De que va a haber El cartagüeya Que hay que colocar Incluso cuatro dedos Cuatro huellas No, no Es capaz de ponerte Las diez dedos Bueno Bueno Más blindado todavía Ahora no No es más blindado Más burla Más burla Más burla Ok O sea que cuando usted Pone una huella en un banco Y te piden este Y este y esta Eso es más burla Cuando usted va en migración Usted va para Estados Unidos Te piden esta Este y después te piden las cuatro Es una burla No, perdóname Allá es seguridad Esto es seguridad Allá, perdóname Con una aquí en Venezuela Es suficiente Que se ha venido votando Con el sistema electoral Más perfecto del mundo Que pasó a ser De la noche a la mañana El peor sistema electoral del mundo Con un solo dedo Doctor, pero Yo no me voy a cambiar Doctor, pero para el convocante Para el convocante Para el que está solicitando La transparencia del evento Porque ya más tramposo Al CNE Colocar más huellas Es más garantía de seguridad Y la de los pies A lo mejor puede pedir Ahora bien El 20% que habla Por Estado Y hay una discusión Sobre eso Si debe ser 20% por Estado Para que tenga Validez La recolección De la firma Eso es ilegal Es inconstitucional Eso no está en ninguna parte Ese es otro mecanismo De pretender burlar El derecho político Consagrado En la constitución A los venezolanos Eso es creado Por esas cuatro rectoras Con el objeto De pretender Seguir burlando Y cometiendo delitos En la constitución De violar El artículo 25 De la constitución nacional ¿Usted cree Doctor Luis Ramos Porque usted además De abogado Es político Y tiene Perdón Un pulso Del día a día Político en Venezuela ¿Usted cree Que la oposición En algunos estados No alcanza El 20% de la firma? No La oposición Tiene Es que aquí no se trata De alcanzar el 20% Superarlo Aquí se trata Aquí se trata Y te lo voy a decir Israel Que el Consejo Nacional Electoral Si fuera un órgano Decente Si fuera un órgano Que acatara La constitución nacional Colocara Todas las máquinas Electorales Como le corresponde Las 45 mil Máquinas electorales Para que vayan Los venezolanos A establecer El porcentaje Que le da la ley ¿Por qué no lo hace? No lo hace Por lo siguiente Imagínense ustedes Que me están oyendo En este momento Si el Consejo Nacional Coloca las 45 mil Máquinas en Venezuela Para recoger El 20% Van a aparecer 13 millones De firmantes 14 millones De firmantes O sea Es como Revocar al presidente De manera anticipada Entonces ¿Qué ha creado? Eso te tiene un impacto Por supuesto Tendría un resultado Demoledor Demoledor y evidente ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral Para pretender Reducir Y no se vea Ese resultado Establecer Un embudo Colocó Tres días Y le dio horas Ejecutivas Como una oficina De 8 Perdóneme De 8 a 12 Y de 1 a 4 Pero doctor Pero si Al presidente Maduro Le dieron un día ¿Por qué dar Tres días Para recoger Por eso Es que Debería ser un solo día Pero con todas las máquinas Y se acabó el problema Un día con todas las máquinas Entonces usted pone en duda La elección parlamentaria Porque esos delincuentes Proclamaron a los diputados No, porque fue un pueblo Y se manifestó allí Y se expresó Hizo valer su voto Y yo fui uno de ellos Y fui detenido En pleno proceso electoral Usted dice que la rectora Es una delincuente Evidentemente Están cometiendo Delitos electorales Y el que comete delitos Es un delincuente Bien Vamos a identificar Y seguimos Con Luis Ramos Encendido Con el verbo Con la palabra A través del programa Usted tiene la palabra Por Somos TV Aventura TV En el Zulia El Zulia está invadido De gaita Por todos los ricos Que te vayan a ver Uh Claro que sí Y a nivel nacional Canal I Más sabrosa Que una arepa Así es mi gaita Zuliana Díganme ¿Quién se la gana? Se la ganan Con la pepa Más sabrosa Que una arepa Así es mi gaita Zuliana Díganme